El Gobierno Nacional ha decretado tres días sin IVA. El más próximo es este 19 de junio. Pero, ¿cómo podemos aprovechar estos descuentos en el municipio? La contadora Paola Ábalos nos hablará acerca de cómo se aplica este descuento en Sonso. Los días sin IVA se enmarcan dentro del Decreto Legislativo 682 del 2020, el cual, con la intención de reactivar la economía, ha exceptuado algunos productos del Impuesto del Valor Agregado IVA. En este momento sí se puede, porque acá en el municipio mucha gente sí está facturando de acuerdo a lo que dice el decreto. Básicamente son facturación electrónica, facturación litográfica o POS, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de que se especifique muy bien los datos del adquiriente. Y se cumpla, obviamente, con los datos de la facturación. Esos son los tipos de facturación que en este momento son legales o vigentes. Entonces, estamos dentro del marco legal para utilizar. Obviamente se tienen que cumplir los requisitos de facturación, donde se especificen los datos del adquiriente, lo que es nombres, direcciones, la cédula o el NID, ¿cierto? Debe ser cumplir eso. Los sitios específicos van a ser las personas que tengan la obligación de presentar IVA o de presentar y declarar un IVA. Básicamente son los responsables de IVA. En este caso también hay varias categorías, como son, en este momento tenemos complementos de vestuario, electrodomésticos y computadores y equipos de comunicación, elementos deportivos, juguetes y juegos, vestuario, útiles escolares, bienes e insumos para el sector agropecuario. Todos tienen un tope. Hay que tener en cuenta que van a tener un tope y están limitados de acuerdo al decreto legislativo 682. ¿Qué tope tienen? Lo que se dé complementos y vestuario, 712.140 pesos. Elementos deportivos, 2.848.560 pesos, electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación, 2.848.560 pesos, juguetes y juegos, 356.070 pesos, vestuario, 712.140 pesos, útiles escolares, 178.035 pesos, y bienes e insumos para el sector agropecuario, 2.848.560 pesos. Esos son los topes. Las personas deben tener en cuenta que si tienen la posibilidad de acceder a este tipo de descuentos, existen unas restricciones en artículos, así como en la metodología de pago. La compra de esos bienes deben ser tarjetas débito, tarjetas créditos o cualquier mecanismo electrónico, siempre y cuando esté vigilado por la superintendencia financiera. Va a haber también un límite en las cantidades. Máximo del mismo género se pueden comprar hasta tres unidades, va a ser el límite. Por ejemplo, tres camisas. Pueden comprar tres camisas o tres pantalones o tres zapatos. Por ejemplo, en los bienes agropecuarios pueden ser tres bultos de concentrado para vacas, tres bultos de concentrado para gallinas, básicamente es eso. Siempre y cuando esté segmentado también por líneas, pero siempre y cuando se pague por medios electrónicos, o sea, efectivo no se puede recibir. Debe ser persona natural solamente y es para el consumidor final. La forma de pago debe ser el mismo día, el 19 de junio en este caso, que coincida con la fecha de compra, porque es el único día que vamos a tener ahorita en junio con este beneficio. En este decreto legislativo también es muy clara la norma y nos habla de una reducción de tarifa del Impuesto Nacional al Consumo para el expendio de comidas y bebidas. Esta norma se extendería o este beneficio hasta el 31 de diciembre del 2020 con una tarifa del 0%, al igual que la exclusión del impuesto del IVA en arrendamientos, pero solo de locales comerciales. Esta norma, ya hablando de este impuesto, sería, o el beneficio sería, hasta el 31 de julio del 2020. Se le recomienda a los compradores preguntar en el establecimiento comercial en el cual desean realizar la compra si ellos aplican para los próximos días sin IVA.